¿Eres mi novato? Por ejemplo, literalmente el título es... ¿Dónde está el cabezón de inteligencia? Pero de una forma escrita bien, ¿sabes? Para que llame la atención. O... ¿Cómo conseguir la servo armadura Hellfire MK6? ¿Crees que puedes ganar, eh? Uy, coño, qué susto. La izquierda ha caído. 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 Yo vergüenza cero a la hora de poner títulos. ¿Sí? Cómo yo perdí la vergüenza a poner títulos. Ya Lo sé O sea, la putada es que Yo lo hago en formato serie Y entonces Cuando salga ya habrá pasado tiempo ¿Sabes? Pero No me termina de preocupar Yo no he parado de ver clips de Pop Te habla de esa persona Y con el Fatman de repente hace Tu 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 Y lanza 15 mil 15 mil nukes Me hace muy feliz la comunidad de Fallout Tío He echado de menos la comunidad de Fallout Y ahora que es más grande que nunca Que rapida No Que juerka Si A Engra en que haya Subtrable En que hay L L Gui Uh Quirla Mi Le Quirla Quirla Que Quirla 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 No voy a poder abrirla No, pero si O sea, tiene pinta de que Esta serie va Va a salir rentable Dejémoslo ahí Tiene pinta Lo cual me alegra mucho, tío Porque Me gusta mucho Fallout Y quería rejugarme el 4 Desde hace tiempo De hecho lo hablamos En su momento Que me molaría hacerlo Bueno, de hecho Lo que dije concretamente Es que me molaría Rejugarme Los Fallout Con esto Si que no contaba yo Va horrible Necesito Necesito ¿Qué sirve? Yo estoy mal Me palco Muchas gracias. Es que el carisma es una cosa, tenerla full, porque pasas de ser un mierda seca a ser la polla, ¿sabes? No hay punto medio en este juego. De hecho, normalmente el punto medio es que explote algo. No tienes buen aspecto. Deberías ver al Dr. Crocker en el macrocentro de cirugía. No, ahora no. 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 Dúdúdúdúdúdúdúdúdúdú. ¿Qué hago? ¿Lo crees? Hola, doctor. La rabia... No te entretengas. Si has venido a que te examinen, procedamos. Pues necesito suministros para el camino. A ver qué puedo darte. No sé ni siquiera si va a tener cosas suficientes para esto. Pero bueno. Pues no me da cuenta. ¿Algo ha pasado por encima del doctor mientras hablaba con él o qué? ¿Algo ha pasado por encima del doctor? ¿Algo ha pasado por encima del doctor? ¿Eres tú quien traía mercancía de Quincy? No venderás pomada. Tengo un pico. Lo mejor es que se ha caído justo algo en el juego porque algún bicho o algún algo ha tocado algo, ¿sabes? O simplemente se ha movido. Pero me hace más gracia pensar que hay un fantasma o algo. Antes que simplemente eh veces de ahí. Entonces es un pico. No, 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 no. 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 No, no, no.